El tecundista júnero viedo y lanzador de martillo Roberto Sawyers tendrán la mejor beca de la historia cuando el Comité Olímpico Nacional, a través de su programa de solidaridad olímpica, les dará mensualmente mil dólares para apoyar la preparación de ambos con miras a su clasificación a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. El ciclista costarricense Paolo Montoya competirá por primera vez en la Copa del Mundo de Canadá, que será la única ocasión del año que se realice fuera de Europa. En el circuito de Quebec predomina la extrema dificultad técnica y se realizará el 10 de agosto. El judoca costarricense Ignacio Sancho ha sido seleccionado por la Federación Internacional de Judo para formar parte del selecto grupo 5 atletas de América que entrenarán en el centro de formación en Uzbekistán durante un año. Un nacional viajará el próximo 1 de septiembre. Gregory Brenes volverá de la escena internacional con el Champions System. El equipo asiático ha incluido al costarricense para debutar en el Tour de Utah y en el USA Pro Cycling. El próximo mes de agosto, Brenes, excorredor de Burgos del 2010 y del Movistar América, encuentra ahora una gran oportunidad para dar el salto al campo profesional. La selección nacional de barmón sexto masculino no avanzó al centro básquet del 2014, al sumar dos derrotas en el torneo clasificatorio Final Four que se realiza en El Salvador. Gracias. 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 Gracias.